¿Qué es la perspectiva? ¿Verdad? Para ti, que es súper real para ti. Ahora, puede ser que tú tengas una perspectiva sobre el mundo, tu mundo, tu realidad, ¿verdad? Que esté más desarrollada que la de otra persona, porque esa otra persona no ha vivido las mismas situaciones que tú has vivido, no ha tenido la misma experiencia que tú has tenido, quizás no ha tenido la misma educación que tú has tenido, por consiguiente, la perspectiva de esa persona es diferente, ¿verdad? Entonces, eso significa que de la misma forma que tú tienes una perspectiva sobre la realidad, que está más desarrollada que otra persona, puede haber personas que tengan una perspectiva más desarrollada hasta que la tuya. Y para ti, la de ellos quizás no es válida, ¿verdad? Porque no es la tuya, pero está más desarrollada que la tuya. Y es que todavía tú no has pasado por las cosas que ya han pasado o no has aprendido las cosas que ya han aprendido. Ok, so, ¿cómo tú puedes desarrollar continuamente tu perspectiva para que sea más inclusiva, más avanzada, más completa, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, aprendiendo sobre diferentes perspectivas fuera de la tuya. Así de sencillo. O sea, aprendiendo y tratando de pasar por experiencias que te hagan obtener más perspectiva sobre la realidad que te rodea. ¿Entiendes? Y así mismo tú te vas desarrollando, tú sigues continuamente desarrollándote y no te quedas estancado en la perspectiva que tú estás. Quizás está más correcta o más desarrollada que la de otra persona, pero todavía no significa que tú estás en el top o que no haya nada más que tú puedas desarrollar. ¿Verdad? Que tu conciencia pueda desarrollar más. O sea, que tu conciencia pueda ser más completa. Piensen sobre eso. Piensen sobre eso.